Es como el mar, pero es como la luna Y en la noche, en una llena Y en la intensidad los ojos Y en sus almas para darle vida A esa dice, canción de amor A esa dice, canción de amor Soy deseando a mi camión, en la eternidad que hay A esa dice, canción de amor 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 Compartimos el mismo cielo Compartimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor A esa dice, canción de amor 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 Para que cada quien se fuera Conchicada, cuando él tiene Las piedras robando se encuentran Y yo y algún día Y yo y algún día Sabremos encontrar ¡Gracias! ¡Gracias!